Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Leticia. ¿Qué tal? ¿Con las pilas recargadas? Sí, sí, ya. Bien, bien ejercicio anoche, Leticia. Quedó excelente. Ah, perfecto. Gracias. Vaya, solo hay que revisar bien el video que queda. Siempre yo sé que el video trae un material bastante claro, ¿verdad? El video que viene después de la clase en la plataforma. Así que hay que revisarlo. Es muy práctico. Acabo de estar revisando el otro que viene también, que es de los formatos condicionales correspondientes al tema que veremos esta noche. Y pues está muy interesante también. Así es de que hay que revisarlo después de la clase. Los que tengan dudas, después de la explicación que se les da, pueden revisar ese para que les quede quizás, si quedó alguna pequeña dudita, les quede más claro cuando ya están viendo el video, ¿verdad? Porque ahí, pues, explica otro ejemplo, ¿verdad? Ya ustedes se van con la experiencia de haber ejercitado dos veces con diferentes datos. Entonces, invitarles a que lo hagan, ¿verdad? Por otra parte, también sugerirles que revisen siempre las preguntas que están al final de cada tema. ¿Se recuerdan que les dije la vez pasada que al final habían unas preguntas? En algunas había una, en otras habían dos. Y ya en el examen hay cinco, ¿verdad? Entonces, en el examen medio, ¿verdad? Y hay otras. Entonces, pedirles que revisen. Yo felicito a aquellos que se tomaron el tiempo anoche de contestar las preguntas en el foro que había, ¿verdad? Ahí acabo de estar viendo también los que han contestado. Entonces, felicitarlos. ¿Verdad? Qué buenas las opiniones que dieron. Así es de que, pues, invitarles a que no se queden solo con el tiempito de la hora que reciben conmigo. ¿Verdad? Pues, yo quisiera estar con ustedes más tiempo, dos horas, ¿verdad? Por lo menos. Porque a veces, pues, una hora pasa bien rápido. Pasa bien rápido y la verdad que a veces para, quizás, yo quisiera, a veces siempre quisiera dar un ejercicio que abarque un poquito más del contenido que está planificado. Pero, lamentablemente, pues, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Así es de que pedirles que para los que evacúan y cuando se les apoya, que traten de hacerlo puntualmente para que podamos avanzar y podamos salir bien con el tema, con todo, ¿verdad? Así, pues, este, pues, tener todos la misma oportunidad, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que no estoy para ayudarles. Estoy para ayudarles en cualquier momento. Yo a varios alumnos que he tenido con otros cursos, con otros horarios, yo, si está, me alcanza a hacerlo en el tiempo del día, de la jornada laboral, y ustedes tienen un chancecito, pues, yo con gusto les atiendo, ¿verdad? Y yo tengo el tiempito disponible en ese momento, con gusto les oriento, les apoyo, les explico. Pues, hacemos una pequeña sesioncita de unos 10, 15 minutos y allí se hace o se le manda indicaciones vía WhatsApp, ¿verdad? De forma privada o en el grupo, como ustedes quieran, y con gusto, pues, yo refuerzo cualquier tema, ¿verdad? Así es de que no vayan a pensar, yo estoy aquí, que yo me enojo, ¿no? A veces, a veces trato de, no es que yo me enoje, simple y sencillamente es que a veces el tiempo, el tiempo que nosotros nos tomamos para poder explicar un procedimiento, quisiera que lo analizaran bien y para la pregunta fuera más, para hacerla en el menor tiempo posible, evacuar esa duda en el menor tiempo posible, esto es para todos, ¿verdad? Y así de esa manera, vamos a interactuar, vamos a puntualizar bien y si hay otra pregunta posterior a la que ya le resolví, no quiere decir que no le puedo seguir apoyando, con gusto yo le doy el soporte en cualquier momento, ¿de acuerdo? Ok, entonces, este, vamos a dar inicio, ya en el grupo les compartí un ejercicio, ¿verdad? Pedirles que lo descarguen para poder empezar la práctica, ¿verdad? Y acá, pues, en plataforma nosotros tenemos, por ahí, un... Voy a compartirles pantalla. En plataforma tenemos ya, este... La tarea de ahora que corresponde al formato condicional, ¿verdad? Recuerden que, este, ya estamos en la segunda semana. Hay evaluaciones, este, hay... Hay que revisarlas, ¿verdad? Por lo que como les dije, pues, anoche había una participación en el foro, felicito a los que lo hicieron, ¿verdad? A los que participaron. Y, de igual manera, revisar, ¿verdad? Acá, a cada final de tema, abajito, abajito, hay repreguntas en algunas, en algunas veces. Hay que ir revisando eso. Recuerden que todo eso va sumando a la nota global. Igual, pues, los cuestionarios que vayan saliendo también van sumando. Así es de que no es de descuidar para que así seamos un grupo que vayamos con esas notas arriba, ¿verdad? Arriba. Arriba del ocho, ¿verdad? Si es posible. Y, pues, al final salgamos bien evaluados todos, ¿verdad? Hay que pedirles eso. Bien. El objetivo de la sesión de este día es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas, ¿verdad? Resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. O sea, que visualmente, con este procedimiento, visualmente, nosotros vamos a poder detectar como la parte negativa y la parte positiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos, con el formato condicional, a través de una fórmula condicional o a través de las reglas condicionales que se establecen por medio del procedimiento, podemos resaltar con colores, ¿verdad? Pues, si son puntos negativos, los podemos resaltar con color rojo, si son puntos negativos, los podemos resaltar ya sea con verde, con azul, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dar una... Desde ahí vamos a tomar una decisión y vamos a evaluar directamente, sin tener que andar haciendo mayores cosas. Ahí vamos a comprobarlo, cómo estamos, si estamos bien o estamos mal, a través de los formatos condicionales, ¿verdad? Lógicamente, pues, es un procedimiento bastante bonito, llamativo y práctico de desarrollar, ¿verdad? Pues, así es de que pedirles de que por favor, pues, lo ejecuten, ¿verdad? Ya les digo, en todo momento, pues, vamos a tener ahí... Vamos a tener diferentes formas de aplicarlo, ¿verdad? Dice que el formato condicional son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar, dice. Entonces, vamos a ver uno de cada uno, ¿verdad? De los que acá se muestran y vamos a agregar algunos nuevos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos muestra el tema, ¿verdad? Una porción de lo que vamos a ver, pero cada uno de estos lleva un procedimiento. Así es de que hoy vamos a hacerlo bien práctico con el archivo. No sé si ya lo pudieron abrir. ¿Rina? ¿Leticia? Sí, sí, ya. Ok, qué bien. Gracias. ¿Rina del Carmen Chávez Vázquez? No me habilita el micrófono, Rina. Solo veo ahí que me hace... que me habla, pero no escucho. Ahí el micrófono lo tiene apagado. Bueno. Lica, le he podido ver, pero ya le aviso. Ahorita lo intento abrir. De acuerdo, Daniela. Hola, Lica. Hola. Hola, Rina. Sí, ya lo pude abrir. Excelente. Por ahí está viendo su participación en el foro. Excelente, Rina. Excelente. Ya les digo, felicito a todos los que participaron, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Bien. Siempre revisen. Al final del tema, si tienen unos segunditos, háganlo. Y si no, pues hay que revisar al siguiente día, ¿verdad? No importa. Al siguiente día pueden hacer ustedes su participación, ¿verdad? Bien. Entonces, este, eso es lo que vamos a ver. Ahí está la herramienta. De ahí se muestra. Aquí podemos observar donde dice reglas para resaltar celda, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color. Y también tenemos otra regla, otras funciones abajo, que las vamos a utilizar también, ¿verdad? Bien. Vamos a abrir Excel y vamos a empezar a ejecutar el procedimiento. Este es el cuadrito que ustedes tienen, ¿verdad? Hola, hola. Hola. Hola, sí. Ese es el cuadro. Vaya. Esa es otra observación que les voy a hacer. Así, rapidito. Rapidito. Cuando yo les pregunte, porque me da la pauta que solo está ahí la imagen, ¿verdad? Y como no los veo con cámara activa, yo digo, ellos no están ahí, ¿verdad? No contestan y se fueron. Entonces, por favor, rapidito. Sí, sí, rapidito. Yo digo, ah, bueno, tengo activo mi grupo, ¿verdad? Si no me va a dar sueño a mí también estar solo a mí, solo estar hablando yo, ¿verdad? Y a última hora, bueno, los participantes se me durmieron, ¿verdad? Entonces, ahí, para evitar eso, por favor, contesten. Así yo sé que no estoy solo, ¿verdad? En la sala. ¿De acuerdo? Por favor. De acuerdo. Excelente. Sí, me gusta. Ok. Bien, vamos ahora. Ahora sí, vamos con lo que es la parte de la primera. La primera, el promedio, nosotros en este cuadro lo podemos obtener de diferentes formas. Podemos hacerlo a través de fórmulas y podemos hacerlo a través de función. Recuerden que las fórmulas son las que ya vamos a llegar a ese punto. Todavía estamos por ahí, ¿verdad? Bien, bien, así. Estamos con, con... Podemos utilizar lo que son la parte de las fórmulas en diferente, de diferente manera, personalizada, ¿verdad? O podemos utilizar las preestablecidas, que son las funciones que vienen inmersas dentro de la hoja de cálculo, ¿verdad? Vamos a utilizar la más sencilla, que es una, una, una fórmula común y corriente. De igual manera, toda fórmula la podemos iniciar con el signo igual o con el signo más, ¿verdad? Pero si la operación que sigue es con el signo más, entonces la recomendación es que la iniciamos con el signo igual, ¿verdad? Ok, entonces sería igual, ¿verdad? Vamos a agrupar, porque en este caso tenemos cuatro notas, ¿verdad? Y va a ser necesaria hacer una segunda operación, por lo tanto vamos a agrupar. Y para el caso, voy a sumar las celdas. Si pueden observar bien, solo estoy desplazándome para ir seleccionando las celdas que vamos a utilizar, miren. Miren. Y ahí estoy haciendo una suma simple. Estoy sumando las cuatro notas con las referencias que allí muestro. ¿Qué tipo de referencias estoy utilizando ahí? Relativa. Excelente, relativa. Gracias, Daniela. Y luego vamos a dividirlas entre el número de notas. ¿Cuántas notas son? Cuatro. Ok. Cuatro notas. Entonces le pongo ahí cuatro. Sumo desde C4 hasta F4 y divido entre cuatro. ¿Por qué? Porque son cuatro notas. Entonces, es una forma de sacar el promedio de forma manual o con fórmula. Ok. Entonces, ahí ya solo copiamos, ¿verdad? Y ahí tenemos, con un doble clic, y ahí tenemos el resultado. Ok. Entonces, esa es una forma. La segunda, no sé si quedó claro. Ahí está la formulita. ¿La alcanzan a ver? Sí. Un poquito más de zoom. Ya no la veo. Ahorita sí. Ahí está. Lo que pasa es que la había quitado, Leti. Ahí está. Ahí está. Prácticamente solo estamos sumando los cuatro valores, ¿verdad? Los cuatro valores, nada más. Y pues las dividimos entre el número de ellos, ¿verdad? Recuerde que siempre agrupamos. Cuando son operaciones del mismo tipo, vamos a agregar una segunda operación. Es recomendable agrupar, ¿verdad? 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 ¿Terminamos? Sí. Vale. Ok. Ahora vamos a hacer algo más. Este... Bueno, aquí ya, si pueden observar, yo ya les había mandado el cuadrito con formato y todo solo, de hacer bien fácil así todo, ¿verdad? Todo. Entonces, y así pues venimos. Voy a borrar eso. Y ahora vamos a aprender la segunda forma. ¿Ok? Nos vamos a... Vamos a ir a aplicar la función. Acá en el grupo edición, vamos a encontrar sumatoria, que es este ícono. Tiene una flechita a la par, al cual le vamos a dar un clic y vamos a utilizar la función promedio, ¿verdad? Le damos un clic a promedio y él automáticamente, la función automáticamente me detecta el rango que quiero promediar. Y ahí solo le doy Enter. Vaya, miren. Doble clic y ahí en el control de Rian y automáticamente, miren. Todavía mucho más fácil, ¿verdad? Entendí. ¿Hola? No entendí. ¿Wendy? Sí, no, 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 no logré ver. Vaya, ok. Me lo voy a repetir. Nos ubicamos donde queremos el resultado, ¿verdad? Luego nos vamos al grupo sumatoria, que está en el grupo edición, dije, ¿verdad? Al comando sumatoria. Y en ese encontramos varias funciones, pero la que vamos a utilizar va a ser esta, promedio. Ok. Venimos. Al darle clic, de forma automática, la función reconoce el rango que va a promediar. Ya sea que esté a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, automáticamente la función reconoce el rango más inmediato, ¿verdad? Entonces, en este caso, estaba reconociendo el de las notas. Ya no tengo que ir a seleccionar nada. Yo solo le doy Enter. Y ahí tengo el resultado. Luego me ubico en la celda donde he obtenido el resultado. Y le doy un doble clic al controlador de relleno. Al darle doble clic, automáticamente me copia la fórmula hacia abajo. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Bueno. Ahí tenemos dos formas. Hay otras formas, pero creo que el tiempo va corriendo. Y yo creo que con dos formas ahorita ya tenemos algo para poder defendernos, ¿verdad? Vamos a continuar. Porque tenemos la siguiente fórmula, que es un poquito más amplia. El siguiente cálculo que vamos a hacer acá en concepto, ¿verdad? Ya tenemos el promedio. Ahora vamos a calcular el concepto. En el concepto vamos a utilizar una función condicional. la cual permite o nos arroja, ¿verdad? O nos permite evaluar un valor falso y nos arroja un valor falso y un verdadero. Evaluando celdas o rango de celdas por medio de un criterio. ¿Verdad? Y el criterio es el que permite establecer si nos va a arrojar un valor falso o verdadero. Si cumple o no cumple la condición, ¿verdad? Entonces, si esa función se llama sí. Por lo tanto, vamos a utilizar igual. Y le vamos a digitar sí. Ahí la tienen, miren. Al darle doble clic, solo sí. Porque hay otra, miren. Ahí hay sí, error, sí, nds y signo. Entonces, sería sí. Para este caso, sí. Le doy un doble clic. Y me abre paréntesis. ¿Ok? Entonces, me dice prueba lógica. Acá está la sintaxis. Prueba lógica, valor verdadero, valor falso. ¿Ok? O sea que él evalúa en la prueba lógica. Y luego me arroja el valor verdadero. Si en la prueba lógica cumple la condición. Y si no la cumple, como no la cumplió, no me tiró un valor verdadero. Sino que me va a arrojar un valor falso. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo, le digo que el valor, la prueba lógica va a ser que si el promedio es mayor o igual a 7, que me tire la prueba verdadera. Que me tire el mensaje verdadero, perdón. Y para el caso, sería con comillas, ¿verdad? Entre comillas voy a poner que si ya cumple, entonces, que me muestre el mensaje de... Entre comillas. De lo contrario, la coma, ¿verdad? Que me muestre el mensaje falso, que sería lo contrario a lo que tengo, ¿verdad? Cierro comillas y cierro paréntesis. Perdón, comillas. ¿Dónde encuentro las comillas en mi teclado? Con un shift y el número 2, arriba. Sí, el número 2. Sí, ya los tengo. Entonces, entre comillas vamos a poner, ¿qué valor, Leti? Tal como se ve en la pantalla, Leti. Ay, Dios. ¿Tal como? Tal como se ve en la pantalla. Aprobado hasta entre comillas y reprobado hasta entre comillas. Aprobado entre... A mí solo me da... Sí, prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Vaya, en valor sí verdadero va a poner después del 7. En medio es mayor, que es G4, ¿verdad? Ah, después de... Si el 4 es mayor o igual a 7, entonces, entre comillas, usted va a digitar lo que está viendo ahí. Le estoy compartiendo pantalla. Ok. Aprobado. Eh, tengo que cerrar las comillas en el 7, ¿verdad? No. En el 7, después del 7 va a coma. Ah, después del 7 va a coma. Ok. Después, abre las comillas. Después, abro comillas. Ya entendí. Entonces, yo no tengo que poner comillas. Me dijo que las comillas las encontraba, perdón, shift. Ajá. En 2. Vale, le voy a compartir ahí, porque quizás se ve muy pequeñito en la pantalla, ¿verdad? Le voy a compartir ahí al grupo. Ah, vaya, está bien. Le tomo la foto. Vale, ahí en el grupo le acabo de compartir cómo tendría que quedar la función. Vaya, está bien. Sí. ¿Cómo se saca el signo mayor o menor? ¿Cómo se saca? Vaya. El signo mayor o menor se saca. Ya le voy a explicar. Vaya, ahí tengo yo el resultado. Ya dale Enter, miren. Ajá. Vale. Este, el signo mayor o menor, hay diferentes formas de sacarlo. ¿Su teclado es un teclado que tiene el teclado numérico a la derecha, el contómetro? Sí. ¿En su laptop? ¿O es? No, estoy con un teclado, estoy con un teclado. ¿Teclado normal? Normal. Ah, vaya. Digite, presione la tecla al del lado izquierdo de la barra espaciadora, y a la derecha, en el teclado numérico, el que es tipo calculadora, me va a digitar 62. Al 62. Tiene presionado al y digita 62, y lo suelta. Pero no, no me da. Hágalo de nuevo. 62. Sí, ya, gracias. Al 62, gracias. Vale. Les voy a compartir un archivo que les puede ayudar. Yo andaba por ahí un archivito que les pueda servir. Ya se los comparto. Siempre a veces creo algunos detallitos ahí que pueden servirles, ¿verdad? Para podértelos enviar, compartírselos por medio de los grupos, y que lo pongan en práctica. Aquí está. Bueno, revisen al grupo. Les acabo de compartir algo. ¿Quién me está compartiendo que tiene problemas con la fórmula? Superlic, gracias. Muy bien. Ya, ya, gracias. Bueno, Wendy. Este... Soy Jolly. A mi novedad me tiré. Quiero ver... Vale, la fórmula está buena. Pero qué bueno el error que le está dando ahorita, que es apropiado para explicar. Bueno, la fórmula está correcta. Lo que está malo, según veo, es el separador de lista. El separador de lista, en este caso, es el que se muestra acá. Es la coma que tenemos acá y la coma que tenemos acá. A eso se le conoce como separador de lista. ¿Ya? Las comas. Esas dos comas. Entonces, esas dos comas las vamos a cambiar por punto y coma. Háganlo. Solo esas dos comas, cámbialas por punto y coma. Bórrelas y póngale punto y coma, en vez de esas dos comas. Me dio el mismo error. Le doy punto y coma. Sí. Sí. Cuando lo hayan cambiado, le dan enter. ¿Ya lo hicimos? Sí. Ya. ¿Puso, no? Sí. Ok. Muy bien. No. Hay que borrar la coma, caballero. Ahí. Ahí hay que borrar la coma. Por eso le dije, va a cambiar. Le dije. Va a quitar la coma y va a poner el punto y coma. Pero ahí veo en la imagen que me ha mandado que todavía está la coma. Hay que borrar esa coma. Cuando el libro va a cambiar es porque va a eliminar la que ya está y va a poner el punto y coma. ¿Verdad? Al copiar hacia abajo me salen los que están menor a 7 con reprobado. Excelente. Qué bueno. Ya veo que funciona, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Bueno, ya sabe. A mí me pasó, Lika. La primera fórmula no me dio, pero inmediatamente usted dijo el cambio a punto y coma y ya me dio todo. Y al correr la fórmula hacia abajo, se pegó todo bien. Ok, excelente. Muy bien. ¿Lety? ¿Funcionó, Leti? ¿Lety? ¿Lety? Bueno. Hola, perdón, perdón, Lik. No, me quedé, me quedé. A mí sí no me funcionó. Me he quedado súper atrás. Vaya, veamos. ¿Qué es lo que no he hecho? Estoy en el promedio. Es que me quedé en el concepto. El promedio sí ya lo saqué, pero el concepto al final ya no pude. Me quedé en que le daba doble clic al promedio, que sería el 4, ¿verdad? Sí. ¿Y después de eso qué va? Vaya, usted solo iba a digitar tal cual se ve la fórmula, ¿y, Leti? Tal cual se ve, eso iba a ser. Vaya, pero dije que solamente me daba sí, prueba lógica, valor sí, verdadero, valor sí, falso. Sí. Donde dice valor sí, verdadero, va a digitar entre comillas, aprobado. Y donde dice valor sí, falso, va a digitar entre comillas, reprobado. ¿De qué es lo que pasa si te acojo? ¿De qué es lo que pasa si te acojo? Solo eso, solo eso haría. ¿De qué es lo que pasa si te acojo? ¿De qué es lo que pasa si te acojo? Así es, crebé la fórmula. O sea, va el paréntesis G4 y en valor sí, verdadero, tengo que digitar las comillas y poner valor aprobado. Exacto. Valor. Excelente, Daniela, ahí estamos, estoy viendo el ejercicio de compartión. Me da error. Es que en realidad no lo encuentro, Lick. No sé qué, después de G4, ¿qué tengo que digitar? Las comillas. Tal como lo está viendo y como se lo compartí en el grupo, Leticia. Eso, no sé si se le dificulta sacar algunos de los caracteres que tenemos en la fórmula. Es que no encuentro esa fórmula de aprobado y reprobado. No, es que usted la va a digitar, Leticia. Esa no aparece ahí, no la va a encontrar. Usted la va a digitar. Compárteme pantalla, Leticia. Sí. Sí. Vaya, sí, G4. Ajá. Ajá. Bórreme esas comillas, ahí no va a comillas. Ok. Bórreme esas comillas. Ajá. Allí metamos el signo mayor que, ¿verdad? Mayor que, ¿con cuál lo encuentro? Vaya, presione la tecla de Windows y el punto, ahorita. Quiero ver algo. La tecla de Windows y el punto, las dos a la vez. Excelente. Excelente. Vale. Ahora, no vamos a insertar un emoji, ¿verdad? Sino que vamos a irnos arriba y en ese, exacto. En el... No, en el otro. Denle la flechita atrás, ¿verdad? Vaya, en ese. Ahí que está señalando. Hacia abajo. Desplace, sí. No. Vale, entonces démosle atrás. Démosle atrás, ahí en la misma flechita de la izquierda, ahí. Muy bien. Vale. Entonces, vámonos. Ahí tendría que salir. Vale, está el signo más, entonces, y vamos a ir a ver hacia abajo. Ahí. Vamos a ver hacia abajo. Ahí está. Vale. Ahí están los símbolos, mire. Pero hay que buscar el de mayor que, ¿verdad? Que es el que va abierto hacia la izquierda. Aquí está. Ahí está. Denle clic. Este, ¿verdad? Sí. Vale, allá salió, mire. Ahora dijiste, denle clic al signo igual de un solo ahí. Arribita está. Bueno, ahí está. Mayor o igual, ¿a cuánto dijimos? Siete. Ok, siete. Ahora coma, ¿verdad? Coma, exacto. Perdón. Entre comillas, aprobado. El entre comillas con aprobado. Sí. Y cierro comillas. Sí. Recuérdese que la letra inicial, la A va mayúscula. Ok. Después de la comilla va una coma, ¿verdad? Ajá. Después de las comillas, otra coma. Una coma, exacto. ¿Ahora? Abrimos comillas y vamos a poner reprobado con la R mayúscula. Reprobado. Sí. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. No, paréntesis. ¿El paréntesis? ¿Chip 9 o 10? No sé, por ahí lo va a encontrar. ¿Con chip 9 o chip 10? ¿Chip 0, perdón? Ahí está. Ahí está. Y ahora Enter. Vaya, dele Enter. Vaya. Lo corremos. Doble clic. Vaya. Se dan cuenta que no estaba difícil. ¿Eso no fue lo que yo le compartí? Sí, sí. Vaya. Ok. Gracias. Vamos a aprendiéndonos dónde sacar esos símbolos en laptop. Ya vieron cómo lo sacó Leticia ahí, ¿verdad? Con Windows. Y el punto, nosotros sacamos, si queremos compartir un Amoy o queremos insertar un Amoy o queremos insertar símbolos, carácteres especiales, ahí lo tenemos. Además, de que también ya les compartí la tabla de código Husky, que se utiliza con el teclado numérico de la derecha, en los teclados estándar. En la de código Husky es un poco difícil utilizarla con un teclado compacto de laptop, ¿verdad? Donde no viene el teclado numérico. Pero sí, pero sí, en las laptops que trae el teclado numérico es, ahí lo puedes sacar, presionando la tecla AL del lado izquierdo y un número del contómetro, del área donde están los números, ¿verdad? Eso, para obtener los caracteres de la tablita que les compartí al grupo hace unos segundos, se hace de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en vista que ya todos tenemos la fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Ya todos tenemos ahí la formulita, ¿verdad? ¿Y si quisiéramos que los aprobados salieran así en negro y los reprobados en rojo? A eso vamos, a eso vamos. Para eso es el formato condicional. ¿Verdad? Vaya, entonces, acá, ya les voy a compartir, permítanme un segundo. Ok, esto es lo que ustedes tienen, ¿verdad? Si aparece, ¿me están visualizando la pantalla? Sí, sí. Ok, esto es lo que ustedes tienen. Bueno, ahora, pues, fácilmente, ¿qué nos está diciendo la plataforma? Plataforma nos dice que vamos a primero a resaltar celdas. Ok, lo voy a hacer con esa columna. Vengo y le digo, voy a seleccionar el rango. Hagámoslo, todos a la vez. Seleccionamos el rango. ¿Ya lo hicimos? Sí. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y le vamos a poner este, miren. Es igual a... Ahí le vamos a dar clic. Es igual a... ¿Ya? ¿Puedo continuar? Resaltar... Sí, sí. Bueno, primero seleccioné el rango. Después me fui a formato condicional. Luego, recuerden que el formato condicional está en la pestaña inicio. Miren, aquí está, ¿eh? Entonces me fui a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y acá le digo que si es igual a... Aquí tengo dos términos, ¿verdad? Miren, ahí tengo aprobado y reprobado. Entonces le digo aquí que si es igual a... Tiene que ir escrita la palabra tal como está en la fórmula. Aprobado. Imagínense que si yo le pongo aprobado en minúsculas aquí, no me va a funcionar allá. Miren lo que está pasando. Automáticamente él me está dando ahí un formato, ¿verdad? Que si es aprobado, que lo más quiere es ese color. Pero yo no quiero ese color. Entonces le voy a dar clic acá. Y le voy a decir que me vaya a buscar un formato personalizado. ¿Ok? Y acá nos vamos a ir a la pestaña fuente. Y le voy a cambiar el color de fuente. Le voy a decir que todos los aprobados me los muestran de color azul. ¿Ok? Le doy un clic y luego le digo aceptar. Bueno, miren lo que hizo. Todos los aprobados. Pero ¿por qué me lo aceptó? Porque aquí la palabra la estoy escribiendo tal como se escribió en la fórmula. Y yo la escribo en mayúsculas, todo en mayúsculas aquí en esta parte. Y allá está así solo la inicial mayúscula. Tampoco me va a funcionar. Así que tiene que ir idénticamente como se escribió en la fórmula. Le damos a aceptar. Y ya creé la primera regla condicional. La primera regla dice que si son mayores o iguales. La primera regla dice que si el concepto es igual a aprobado, que me lo muestre de color azul. ¿Ok? Entonces, voy a seleccionar el rango de nuevo y voy a aplicar la segunda regla. No sé si a todo le funcionó. Sí me lo cambia, solamente que yo como que me lo rellena todo. Ah, entonces lo que pasa es que usted puso relleno de celda. Entonces, quizás eso fue. Quizás eso hice. Sí, vaya, pero recuérdense que eso lo pueden cambiar, ¿verdad? Eso, aquí ve, donde usted le da formato condicional. Voy a darle acá donde dice administrar reglas. Porque como ya la creé, ¿verdad? Es esta la regla que yo he creado, ¿eh? Entonces, cuando le doy a editar regla. Aquí es donde yo le estaba explicando, ¿eh? Yo me fui a la celda, perdón, a la pestaña fuente. Y quizás usted estaba, usted quizás estaba acá en relleno. Ok. Entonces, ahí le puede decir sin color y se va a fuente y le asigna el color azul. Ok. Y luego le da aceptar. Ok. ¿Cambió? En eso estoy. Le aviso. Ok. ¿Cómo estamos, Diego, Diego? Bueno, perdón, tenía el micrófono encendido. Que mi perrito está de violencia. Sí, por ahí, que no lo voy a morder ahí. No, cómo no, se me muerde. Está renegando por ahí, oí que estaba renegando. Es un cachorro. Ah, qué bien. Bueno. Ok. Entonces, continuamos. Voy a aplicar el otro que me decían que si podía cambiar de color, si era el otro concepto. Claro, ¿verdad? Nos vamos a crear una segunda regla. Acá mismo, miren. Reglas para resaltar celdas. Y le voy a decir igual a también. ¿Por qué? Porque voy a igualar, porque si yo le digo que si el contenido de la celda ya no es igual a aprobado, no que es igual a reprobado. Entonces, no quiero ese formato también, quiero otro. Y le voy a decir que quiero texto rojo. Ya no fue necesario hacerlo personalizado, porque ya lo encontré ahí, ¿verdad? Entonces, ya le digo que el texto lo quiero de color rojo. Y le doy a aceptar. Y miren, ahí tengo las dos reglas ya. Entonces, de forma automática, si yo cambio las notas, por ejemplo. En el primero tenemos un 10, acá si yo le pongo un 3 de nota, va a bajar. Y miren, quedó en 6.8. Por lo tanto, ya no aprueba, no que reprueba. Miren, automáticamente lo cambió. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, Elvis. Los demás, ¿qué me dicen? Los escucho en silencio. Lo estamos intentando. Ya lo tengo. Ok. Reina del Carmen, ¿cómo vamos? Fíjese de que me salí y me perdí por un rato. ¿En qué parte? Así es que... Me he quedado bien atrás. ¿Qué parte le faltó, Reina? Sí, eso de que me faltó, ese donde estábamos aplicando la formulita de aprobado y reprobado. Vaya, pero en el grupo se las compartí, Reina. Yo creo que ahí puede ver la imagen. Sí, en el grupo. Es que él sabe que es el problema con mi laptop, que no encuentro al signo igual. Entonces, eso es lo que hace que yo me retrase en las clases. El chip y el cero, Reina. Ah. Chip cero. Sí o no, Reina. Ahorita lo sé justo. Solo el chip y el cero va a presionar los dos a la vez. Y le tendría que salir el signo igual, Reina. No. ¿No le sale? No, no. No, no. No, no. Tendría que salir. Y si no, pruebe con shift y una de las dos teclas que están arriba de la tecla enter. ¿Tampoco salió, Reina? No. Vaya, entonces hagamos lo que hizo Leticia. Presione logotipo de Windows y el punto. Muy bien, excelente, Daniela. Muy bien, excelente, Daniela. No le prosiga porque no lo encuentro. Haga, Lorina. Solo va a presionar dos teclas. El logotipo de Windows, la ventanita que está a la par de arriba. Ajá. No sé si vio cuando estaba Leticia sacando el signo mayor, ¿qué? No, Lee, que anduve perdida bastante tiempo. Vaya. Bueno, entonces les voy a dejar de tarea que revisa el video. Vaya, ¿dónde salen los emojis? ¿Dónde salen? Los emojis. Vaya. Pero ahí aparece un símbolo con signo más. No sé si lo logra ver ahí también. Eso sería donde están los emojis, pero está a la par, está un grupito donde dice el signo, donde está un signo más y un paréntesis. ¿Lo encontró? Ay, no. Fíjese que lo volví a perder. Entonces, no, Lee, prosiga. Yo luego voy a ver el video, como siempre. Vaya, de acuerdo. Gracias, Lee, le agradezco mucho. Bueno, bueno, vaya, pues vamos. Hay que revisar ese video, entonces. Tanto el que le voy a dejar de tarea, que revise el que estamos ahorita grabando, y el de la plataforma, si le queda chance, para que le quede más clarito. Y si no, pues mañana podemos, en los primeros minutos, podemos revisar eso también. Le agradezco mucho. Gracias, muy amable, Lee. De acuerdo, de acuerdo, Rina. Vaya, ok. Continuamos entonces con los otros que tenemos. Por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, en nuestra, por acá nos habla de valores superiores o inferiores, ¿verdad? Entonces, que los tenemos acá, de reglas para valores superiores o inferiores. Podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, la nota 1. Vamos a tomar en cuenta esto. Y a esa, va en ella, vamos a trabajar los valores superiores o inferiores. Nos venimos por acá, y por acá dice, reglas para valores superiores o inferiores. Entonces, por acá le vamos a poner, por debajo del promedio, ¿y cuál va a ser el promedio? Dice, relleno rojo. Mire, por ahí tenemos, por debajo del promedio, van, están todos los que tienen abajo de, 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 del promedio que tenemos en la, en la tabla. Sí, sería de 7, ¿verdad? Así es. Vaya, miren, automáticamente nos marca cuáles son los que están por debajo del promedio. Ok. Ahora, en la nota teórica 2, vamos a seleccionar, y vamos a hacer el otro que dice, acá mismo, dice, por encima del promedio. Vaya, miren. Ahí tenemos los que están por encima del promedio. Automáticamente me lo marca, pero para ese, ya le tendría que modificar yo esto, que ya, los que están por encima del promedio, me lo muestre de un color, ya sea verde o celeste, o no sé qué otro color. Y los que están debajo del promedio, que me lo muestre en un color rojo, que ya sabemos que son los que no pasaron, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos un, miren, ahí tenemos ya un ejemplo. Entonces, ahí le hemos aplicado formato condicional a esas dos columnas, ya utilizando lo que son las reglas para valores superiores e inferiores. Y ahí podemos seguir aplicando más, ¿verdad? Pero también necesitamos aplicar las barras de datos. Ok, para que nos permitan evaluar también, como a simple vista, va, híjole, aquellos están bien bajos, aquellos han subido, la barra está más movida, pues igual. Entonces, por ejemplo, selecciono y me vengo al formato condicional y ahí yo le digo que voy a seleccionar, voy a utilizar las barras de datos. Vaya, miren. Por ejemplo, yo quisiera, dice allí, vaya, este. Agrega una barra de datos coloreada y dice, para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, ahí detectamos y le pongo ahí, miren. Ahí puedo observar yo quién es, de forma rápida puedo saber quién ha reprobado, sin ver el número. Entonces, recuérdense que nuestra vista es rápida, ¿verdad? Y nomás vemos colores, automáticamente decimos, ah, aquí él salió malo. ¿Quién es el que tiene la barrita más pequeña? Bueno, Daniel, Manuel Cervantes. Ok, automáticamente detectamos eso. Sin embargo, si está en un solo color, yo puedo mentalizarme, ah, los del color verde pasaron, los del color rojo reprobaron. Pero aquí en las barritas de color, es más como más puntual, ¿verdad? Para ver quiénes se quedaron exclusivamente. Entonces, y el tramo, ¿eso lo puede ir haciendo, Rina? ¿Eso no le implica que lo demás no lo haya hecho por el momento? Puede ir haciendo esto, oiga. Ah, va, está bien, profe, gracias. Por favor, vaya haciéndolo, para que no se me quede con esta parte. Bueno. Vale. Ok, entonces las barras de color son estas, ¿verdad? Y allí, pues, ya nos permite ver cuáles son los que se han quedado más bajos, ¿verdad? Así, sin ver los números, automáticamente, ¿verdad? Y en la misma columna los marca, ¿verdad? Ahora vamos a seleccionar la nota práctica 2 y vamos a marcar, vamos a ir a aplicar otro formato condicional. Por ejemplo, vamos a utilizar las escalas de color. Y aquí yo le puedo poner una de estas. Por ejemplo, podría ser una que tenga dos o tres colores. Aplica un degradado de color, dice, en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. O podría ser esta, también. Aplica el color degradado de color en un rango de celdas. Dice, el color indica dónde va el valor de celda en dicho rango. Vamos a ver. Vamos a utilizar este. Escala de color es verde y amarillo. Aplica un degradado de color en un rango de celdas. El color indica dónde va el valor de cada celda en dicho rango. Entonces, ahí podemos observar. Así, en forma degradada, en la columna. Ya no es en la celda. No que en este caso es en la columna. Si pueden observar, va degradándose. Conforme la nota sea mayor, el color es sólido. Conforme la nota sea menor, va bajando la tonalidad. En cuanto va bajando la nota, va bajando la tonalidad. Ok. Entonces, eso es lo que hace este tipo de formato condicional que hemos aplicado ahorita. Y ahí lo puede observar usted. ¿Verdad? Que tenemos una tonalidad. De acuerdo a que la nota es más baja, va reduciendo el color verde y va llegando al color amarillo. Porque esos son los colores que elegimos. No porque podemos elegir cualquier otro color. Pero la función va a ser la misma. Mostrar que el color más sólido es el de la nota mayor. Y el color más bajo es el de la nota menor. La más pequeña que hay. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a crear otro formato condicional. Vamos a ver lo que nos dice ahí la plataforma. Barra de datos. Ya lo hicimos. Escalas de color. Las barras de datos creo que no. Bueno. Las barras de datos, sí, ya las aplicamos. Conjunto de íconos. Vamos a ir a aplicar otro formato condicional al promedio, a la columna promedio. Con conjuntos de íconos. Y aquí podemos observar conjuntos de íconos. Le voy a mostrar, por ejemplo, esto. Aquí, ven. Podríamos utilizar esa. Dice, tres triángulos, dice. Permite elegir un conjunto de íconos para representar los valores de las celdas seleccionadas. Le voy a dar clic ahí. Miren. ¿Y qué es lo que me indica? Que el 6.8, por ejemplo, está en un término medio o está queriendo formarse el triángulo a la mayor nota. Y cuando aparece de 5.9 hacia abajo, indica que estamos en un color rojo. Miren, automáticamente la flecha nos indica hacia abajo. ¿Por qué? Porque quiere decir que la nota no es la apropiada. Y, pues, de 7 arriba, está pudiendo observar que ya me está dando una aceptación. Y ya la flecha sigue hacia arriba y la pone en color verde. Entonces, aunque son íconos, pero nos dan cierta indicación. Un indicador, ¿verdad? De qué, en qué nota podemos andar. Entonces, si pueden observar, ahí tenemos diferentes formatos condicionales. ¿Cuántos formatos condicionales tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete formatos condicionales. Porque en concepto aplicamos dos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí tenemos siete formatos condicionales. ¿Ya ven? Hemos hecho de forma personalizada. Aquí solo teníamos dos, cuatro, cinco. Hemos hecho siete, miren. Entonces, hemos hecho personalizados, que son estos. Y los que ya están predeterminados ahí, que los podemos elegir con cualquiera de los... De los que tenemos ahí a la mano, ¿verdad? Rina, ¿todo eso lo puede ir haciendo, Rina? Sí, aquí lo estoy intentando ya. Excelente. Entonces, Leticia, no sé qué se hizo. Se nos fue. No, aquí estoy. Aquí estoy, pero calladita, solo aprendiendo. Ok. Bye. ¿Puede compartirme pantalla, Leticia? Voy a, voy a, voy a dejar de compartir yo. Quiero visualizar tu pantalla. Está bien. Y luego voy a preguntar a alguien más que me comparta pantalla. Vaya, está bien. Ya se la voy a compartir. Por favor. Me interesa, fíjense, saber que ustedes de verdad están aprendiendo. Porque ese es el objetivo de uno y la mayor satisfacción... Sí, yo sé, yo sé. Excelente. Estaba trabajando, sí, estaba trabajando. Me gusta, Leticia. Solo se me quedaron dos ahí que no me hizo, ¿verdad? Sí, yo sé, yo sé. Y hay que aplicar el formato condicional de concepto. Ahí van dos. ¿Le va a quedar de tarea? Sí. Vale. Ya lo hago. Vaya, por favor. Acuérdense, la mayor satisfacción de uno como facilitador es saber que ustedes han aprendido. Y que ese tiempito corto que ustedes han tenido en esta horita, lo han aprovechado, ¿verdad? Ya les digo, si hay alguna forma de poderles apoyar, pues ahí estamos a la orden. Vamos a ir viendo por ahí. Entonces, no sé, me gustaría saber el de Douglas Alexander, si nos podría compartir, Douglas, para ver cómo le ha quedado. Douglas, ¿está por ahí? Oh, se fue a cenar también. Ah, no, ahí está ya. Va, ok. Muy bien, Douglas. Excelente. Bueno, vamos a ver, quiero ver el de Armando Hernández. Armando. Hola, Lee. Fíjese que ahorita estoy viendo, solo estoy viendo, fíjese, no tengo la computadora. Ok. Ok, de acuerdo. Vamos a ver el de Diego José. Hola, Lee. Mi caso es el mismo. Todavía no he llegado a la casa, entonces estoy solo desde el teléfono. Ok, bueno, hay que revisar esos videos y mañana me muestran el ejercicio, por favor, Olgan. Ahí Armando y Diego. Ok. Porque como les dije hace un momento, pues me interesa que aprendan, ¿verdad? Yo sé que algunos, tal vez ya dominan el procedimiento, ¿verdad? Solo de que me lo demuestren con el archivito que hemos hecho, ¿verdad? Ya por eso les compartí el archivo, para que se les hiciera más fácil, ¿verdad? Ok. Wendy, ¿podría compartirnos usted, Wendy? Solamente que le voy a tomar foto, porque recuerde que no... Ah, sí, tiene razón, vaya. Pero ahorita le tomo foto. Ok. Fátima y Figenia, ¿nos podría compartir pantalla usted? De ahí ya nos va a compartir Wendy la imagen, ¿verdad? Fátima. Fíjese que tengo el mismo problema que mis compañeros, que todavía no lo he... En el celular lo estoy viendo, no he podido hacer... De acuerdo, vaya. Aquí ya chequeé quiénes me van a compartir mañana el ejercicio, ¿verdad? Aquí ahorita chequeé ya, vaya. Ok. Ahí está, está, ya lo... Ya le compartí en WhatsApp. Ya me compartió. Ahí estáis viendo el último que compartió fue Daniela. Vamos a ver. No me ha caído todavía. ¿Video fue? No. No, una fotito. ¿A quién se le envié? No me parece. A saber a quién se le envió. Ya ven, no me ha caído. Espérenme. Bueno. Bueno, entonces, este... Ah, permítame, permítame. Vamos a ver aquí, chat. Vamos a ver, chat. Daniela, pues no, déle buen día, envíemelo. Estoy viendo el de Daniela, que ha compartido el chat. Vea, muy bien. Excelente, Daniela. Muy bien. Va, y ya le iba a preguntar a Daniela yo, pero qué bueno que ya se adelantó. Ya me lo compartió. Muy bien. Excelente. Gracias, señor. Me gusta cómo ha trabajado los que han trabajado, ¿verdad? Los que no lo han hecho, pues espero que para mañana, pues despacio, ¿verdad? Pues ahí se pueden quedar haciéndolo ahora. Hoy sí, Wendy. Hoy sí ya lo veo. Quedó muy bien, Wendy. Gracias. ¿Ok? Vaya. Solo que... Ah, no. Lo que pasa es que estaba viendo el de concepto, Wendy. Por el color amarillo. Casi no lo veía, el color amarillo. Vaya. Ok. Está bien, Wendy. Vaya. Entonces, eso. Solo me queda recordarles. Entonces, si no hay más preguntas, no sé si hay preguntas por ahí. Ya es de practicar esto, realmente. Es de practicarlo, sí. Yo les recomiendo que, bueno, si no quiere ver la clase esta grabada, pues haga uso del video que está ahí. También está bien, bien explicativo, ¿verdad? Bien explicado y bastante comprensivo, ¿verdad? Siente que pueden usar ambos ejercicios. Solo que allá, si no está el ejercicio, lo va a tocar digital, ¿verdad? Pero, este... Está bien ilustrativo, ¿verdad? Bien, bien comprensible. Así es de que, si el mío les parece un poquito cargado, tal vez porque hice varias fórmulas, pueden usar el otro ejercicio. No hay ningún problema. Lo que yo quiero es estar seguro que aprendieron los procedimientos. ¿Por qué digo esto? Porque si van a someterse posteriormente al curso de Excel intermedio, los formatos condicionales los van a seguir utilizando. Y, pues, ya no les van a andar repitiendo el proceso. Allá, solo decir, mira, aplique un formato condicional para esto, para esto, otro. Pero, entonces, si no están conmigo, van a estar con otro instructor, ¿verdad? Pues, que les va, de alguna manera, a apoyar también, ¿verdad? Pero, también, este, pues, van a hacer eso, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Vea, pues, digo yo, porque eso nada más, ¿verdad? Pues, este, recordarles, ¿verdad? Pues, que repasen, repasen. Háganlo mientras ustedes, durante, estén en el curso, porque todo está fresco y se facilita comprenderlo de la mejor manera. Así es de que, de mi parte, si no hay más preguntas, pues, agradecerles por la atención prestada, ¿verdad? Invitarles a que repasen, ¿verdad? Y que revisen al final del tema, si hay preguntas, para que las puedan contestar y puedan ir sumando puntos ya para su nota, ¿verdad? A todos vi que les dieron una copita dorada, por ahí, ¿verdad? Eso es bueno. Eso es bueno. Y, y si yo veo eso, pues, excelente. Yo también veo, bueno, qué bien que todos pudieron practicarlo. Eso, y todos salieron bien evaluados. Eso quiere decir que aprendieron. Ya la, la primera sección aprendieron bien. Entonces, quiero ver, seguir viendo esa copita dorada para esta otra, esta otra semana, ¿verdad? Gracias, gracias. ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches. Solo un detallito. Si han podido ver, el equipo de inglés corporativo está bien atento en todas las indicaciones. Este día alguien solicitó que le compartieran el video y yo, honestamente, había salido. Hasta después me vi los mensajes. Ya, Cristian, por ahí, les había compartido el, el enlace, ¿verdad? Para poder verificar la lista de los videos. Así es de que, este, el equipo está muy atento de ustedes en cuanto a cualquier pregunta que hagan. Así es de que no duden en preguntar cualquier cosa. Que si yo no, de momento, no estoy, eh, sincronizado con los mensajes, pues, no duden que ellos van a dar respuesta a cualquier detalle que se presente. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Y les agradecemos. Ok, pasen feliz noche entonces. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tío.